Con la llegada de las lluvias, el Circuito Educativo 02 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón tiene varios retos tomando como experiencia otros años. El circuito cuenta con instituciones en los distritos de Páramo y Río Nuevo, dos sectores que años anteriores reportaron afectaciones por lluvias, en especial por la crecida de los ríos. Imagínense que este circuito es Páramo y Río Nuevo, son dos distritos, es el circuito de los más grandes de la Dirección Regional de Pérez Celedón, tiene 37 instituciones, 4 de secundaria y 33 de primaria. Y pues los caminos nunca han dejado de ser un obstáculo, yo tengo compañeros muy comprometidos, pero que sí saben que no deben arriesgarse. El Ministerio de Educación en este momento está implementando una, digamos que una estrategia para en el momento en que llegue alguna situación de esas, no exponer estudiantes, no exponer docentes y trabajar por medio de un trabajo relativamente a distancia. No estamos hablando de que está permitido ahorita, no, es un caso fortuitos que se puede aplicar. El reto es garantizar la educación, pero sobre todo la integridad de docentes y estudiantes. Entonces sí tenemos una estrategia, obviamente los caminos son muy difíciles, si hablamos del paso después de la fila de Sanamón Norte hacia Santa Dovijes, ese paso siempre ha dado problema. Y también por el lado de Saabegre, por el lado del Brujo, el Llano, tenemos la situación del río. Y en el caso de la Interamericana, porque tenemos hasta Villamilz, de los derrumbes y demás, eventos geográficos de la naturaleza más bien, que nos afectan, ¿verdad? Pero sí estamos haciendo conciencia en el compañero de que no nos desvinculemos por nada con el estudiante y que utilicemos, que sepamos bien cómo montar esas estrategias para que el proceso educativo no se vaya a ver afectado, sino que se le dé continuidad, ¿verdad? Se espera que la temporada lluviosa 2024 quede instaurada durante esta semana.